Aquí arrancamos ya, homenaje a parranderos de Colombia En México, tierra hermosa, bailan la cumbia de corazón La tocan los sonideros, que ves Colombia de mi flor Eres flor de ambiente, eres un capullón Pero te ha secado, secado, secado tu maldito orgullón La cumbia es la dimensión, de todito el mundo entero La cumbia es la dimensión, de todito el mundo entero Especial llevado por Pachuco Colombia Macabro sentimiento La noche que tú te fuiste, yo me quedé solo y triste Ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella A bailar la cumbia en Pineda, a gozar la cumbia en Corena A ritmo de mi Colombia, voy a cantar esta cumbia De la cumbia sonidera, de la cumbia callejera Hola, hola, llego la cumbia para que la baile Mónica Y Cristi Aquella tarde cuando te conocí Pasaste cerca, muy cerquita de mi La oveja se ve al rebaño Al llamado de su pastora El va tocando su flauto Al ritmo de llamo Saque los pomos que vamos a bailar Saque los pomos que vamos a gozar Me enamoré de Danubia Me enamoré de Danubia Amorcito, sonra, sonra Que ya la cumbia va a comenzar La quiero yo bailar, la cumbia Monterrey La quiero yo gozar, la cumbia Monterrey La quiero con sabor, la cumbia Monterrey La quiero parrandear, la cumbia Monterrey